Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La sobreexplotación minera en el Parque Natural Cerro de la Bandera, en el sur de Cali, ha generado pérdida de la cobertura vegetal. Este problema se acrecienta cuando se presentan fuertes lluvias. Debido a la escasa capa vegetal, estas arrastran restos de carbón que generan erosión y taponamiento en las alcantarillas. La minería en este sector del Cerro de la Bandera inició aproximadamente entre los años 50 y años 60 con la central hidroeléctrica de Anchicayá, que extraía carbón para la planta térmica de Jumbo. Esta labor se realizó aproximadamente hasta el año 1990. En su mejor época se llegaron a extraer aproximadamente unas 10.000 toneladas de carbón mensuales y con el cierre de la misma llegó la minería artesanal. Este tipo de minería empezó a dejar residuos sobre la cubierta vegetal del Cerro de la Bandera, afectándolo ambientalmente, en donde la deforestación causada por el mal uso y la sobreexplotación de sus suelos originaron daños que requieren atención inmediata. El proyecto que realiza la CBC es la recuperación ambiental y paisajística de este cerro, retirando esta capa que es estéril y no permite que prolifere la vida vegetal. El beneficio ambiental es que con el retiro de esta capa estéril de residuos de minería de carbón se facilita que las especies nativas del sector puedan volver a recuperar. Son aproximadamente 75 hectáreas de extensión que tiene el cerro, de las cuales más de 10 han sido gravemente afectadas. Además, en este sector, en medio de la escasa vegetación, nace una pequeña quebrada que no puede correr libre, debido a los residuos de carbón y a las bocaminas. La afectación geomorfológica, digamos, tuvo incidencia en el cambio de los drenajes naturales que tenían en estos cauces. Entonces, dentro de los alcances de esta intervención, se tiene estipulado la remoción de material aproximadamente en unos 59 mil metros cúbicos y la siembra de cerca de mil especies vegetales nativas del sector que fueron sugeridas por el grupo forestal de la CBC. La Corporación Autónoma ya está pensando no solamente la recuperación paisajística de la zona, sino en los beneficios que traerá para la comunidad el hacer una recuperación ambiental donde los pobladores también se verán beneficiados. Lo que están diciendo la bocera es que nos van a entrar a otra parte. Uno ya viejo, ya que va a empezar de cero. Yo ya no aguanto. A mí me pagan la mejorita, cualquier agaña que me den, yo me voy. Para las especies se consultó al grupo forestal de la CBC y dentro de las recomendaciones que ellos hicieron para este sector, que es un ecosistema de bosque seco, están el acacia, el chirlobirlo y el botón de oro. Básicamente son las que mejor funcionan en este ambiente. A la par de esta recuperación ambiental y paisajística en el Cerro de la Bandera, la CBC también está trabajando en el Cerro de Normandía, el cual ha sido afectado principalmente por la extracción de piedra amarilla o laja. En este sector, al oeste de Cali, los trabajos avanzan en un 60% en dos hectáreas de terreno de montaña, donde también con maquinaria pesada se adecúan sus suelos para luego sembrar 500 árboles. Si desea conocer más sobre los trabajos de recuperación ambiental en el Cerro de la Bandera y Normandía, puede comunicarse al teléfono 620-6600 de la CBC en Santiago de Cali. El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5% es dulce. De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo. Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta. CBC, comprometidos con la vida. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes arroba cbc.gov.co y a cuentosverdes arroba telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.